¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión se trata de la reseña de Spider-Man Far From Home, Spider-Man Lejos de Casa, la secuela de Homecoming y de alguna manera secuela también de Endgame y secuela en general de todo el universo cinematográfico de Marvel, le pone punto y aparte a lo que es la fase 3 para ahora sí comenzar con nuevas apuestas, nuevos personajes, ya sin Iron Man, pero eso de ya sin Iron Man es un decir, al menos en esta entrega del arácnido porque sigue siendo una muletilla, sigue siendo un grillete que aferra a Parker y no lo deja avanzar, no lo deja jugar con sus propios juguetes porque sigue siendo muy dependiente no solo de la tecnología sino inclusive anímicamente y en los momentos emocionales sigue siendo el ancla de Peter cosa que pues no, la verdad es que no tiene sentido, no es lógico porque él ya era el hombre araña antes de conocer a Stark como nos lo presentaron en Civil War y realmente el ancla de Peter y lo que lo convierte en un superhéroe es el tío Ben y la lección que aprende al no ser responsable con sus poderes y dejar que escapara un criminal que termina por asesinar al tío Ben, aprendiendo esa valiosa lección que es el mantra de muchísimas personas y por lo cual hace al hombre araña uno de los héroes más empáticos y que más fácil conecta con la audiencia que es con un gran poder, viene una gran responsabilidad o un gran poder conlleva una gran responsabilidad, depende como lo quieran traducir o como lo quieran parafrasear, el mensaje es el mismo cosa que sigue siendo completamente ignorada, técnicamente desde la saga de Raimi no hemos visto esta conexión con el tío Ben, ahí la saga de Garfield y Mark Webb hizo sus intentos pero trataban de decir 50 mil diálogos antes de poder decir la frase original y como que querían enfocarse demasiado en los papás de Peter que la neta son irrelevantes porque de nuevo su motor, su mentor, su insignia era el tío Ben, entonces aquí otra vez vamos a ver a Stark cada 5 segundos para donde se mueven, hay un mural que está recordando a Iron Man, es demasiado, demasiado, creo que es la vez que más sale Iron Man en una película que no sea de él porque virtualmente está en toda la película, inclusive uno de los personajes que va a estar acompañando a Peter y que va a ser relevante para la trama pues es Happy Hogan que salía a ser el chofer de Tony y después su jefe de seguridad, entonces no sé, no es que sea una mala película porque no lo es, está bien editada, la acción es muy buena, las bromas son graciosas, los personajes son agradables, pero no sé, conectar tantas cosas a Iron Man en lugar de mencionar a Norman Osborn, mencionar al Kingpin, que ok, puedo entender que el trato con Netflix les impide usar esos personajes durante dos años después de su cancelación, pero hay más cosas en Nueva York, hay más personajes alrededor del Hombre Araña, inclusive en Homecoming vemos o vimos como el escorpión quería ya hacer ahí cosas con el buitre para unirse, empezar a construir a los seis siniestros, no sé, hay cosas ahí que siguen sin amarrar del todo y no se siente como que estamos viendo a Peter Parker el Hombre Araña, se siente como que si estuviéramos viendo a Tony Stark Jr. y muchos de los elementos característicos de Miles Morales en cuanto a personalidad y forma de interactuar con los personajes, pues se los pasan, se los transfieren a Peter, inclusive el traje se ve muy muy similar, sobre todo en las manos, parece el traje de Miles, que no es que sea malo, pero de nuevo no se siente como que estamos viendo a Peter Parker. En cuanto al villano, muy bien interpretado, Gene Lehold hace muy buen trabajo, los efectos especiales le ayudan muchísimo y te da una secuencia bastante cercana a las páginas de la historieta en cuanto a los poderes de misterio. Si ya conocen al personaje, pues la sorpresa o la forma en la que se da este giro de trama rumbo al tercer acto, pues no los va a cachar con la guardia abajo, al contrario va a ser hasta esperado, que sí te quita la sorpresa, pero te da esa satisfacción de ver una buena interpretación fiel a la esencia del personaje, quizás no tanto en el origen, pero que de alguna forma sí te recuerda al misterio que conoces a través de las diferentes caricaturas que ha habido del arácnido. Por ahí los villanos elementales, pues de nuevo me dan el mismo caso que con Sandaya. Sandaya es una actriz muy competente, muy guapa, lo que gusten y manden, canta precioso, precioso, pero no es MJ, no es Mary Jane Watson, es Michelle quien sabe qué, pero se refieren a ella como MJ. Entonces está ocupando un lugar que le pertenecería a otro personaje que es más relevante para la historia del arácnido. Estamos hablando que Mary Jane Watson ha sido su esposa y sí es parte de la historia más controversial y más odiada de Spider-Man, que es Brand New Day, pero Mary Jane ha estado ahí desde el principio, ¿no? Gwen Stacy tuvo su momento y gracias a ella y a su muerte tuvimos un cambio en la industria del cómic, pero después de eso siempre ha sido Mary Jane Watson y aquí no estamos viendo ni ese juego con la transición de Gwen a MJ, ni estamos viendo a MJ desde el inicio como con Raimi. Y de nuevo, no es que Sandaya actúe mal o no es que su personaje no encaje con el resto del elenco, simplemente que al ponerlo nos estás quitando la oportunidad de ver a Mary Jane Watson. Entonces, Hydro Man, Sandman, Molten Man, que de hecho Molten Man era el hermano de Mary Jane, lo cual se prestaba para tener este conflicto existencial, este conflicto emocional de Spider-Man, donde como el hombre araña sé que debo detener a Molten Man, pero como Peter Parker no quiero hacerle daño al hermano de la mujer que amo. Entonces, eso daba como para más juego, ¿no? Le daba como para más drama, más stakes para la aventura de Peter, y no solamente que se sienta como Avengers, Iron Man, Iron Man, Iron Man, Iron Man. Entonces, ni modo, ahí queda, ya quemaron varios personajes que no se van a explorar, inclusive la serie animada de los 90 tuvo este triángulo amoroso con Hydro Man, Mary Jane y Peter Parker, que pues no se va a poder lamentablemente porque pues ya está hecho, ¿no? Entonces, están ocupando lugar personajes que no están mal, pero que no alcanzan su máximo potencial. Entonces, te queda ese sentimiento de, ok, sí me entretuvo, sí está bien, pero ¿por qué no haber hecho más? ¿Por qué no haber jugado con todos los elementos que tiene Spider-Man para destacar él solo sin tener que estar aferrado, sin tener que estar encadenado a el fantasma de Tony Stark? Entonces, bueno, esto es Far From Home, divertida, entretenida, amena, con buenas secuencias de acción, pero que a comparación o con todo lo que sabemos que puede ser el Hombre Araña, como ya lo vimos en la serie de los 90, como lo vimos con Spectacular Spider-Man, inclusive con Sam Raimi, pues como que todavía no cuadra, ¿no? Todavía le falta muchísimo para ser Peter Parker, sobre todo porque ya es un personaje que en cine ya ha tenido dos reboots, ya tuvo como más tiempo de ver qué funciona, qué no funciona, qué tendencias fueron buenas, qué aprovechar de los errores de Raimi, qué aprovechar de los errores de Mark Webb, qué aprovechar de los aciertos de Tobey Maguire, de los aciertos de Andrew Garfield, como ya, vaya, ya tuvieron experiencia, ya tuvieron callos, ya tuvieron muchas pruebas para hacer a un Hombre Araña definitivo en cine, inclusive hace poco tuvimos Into the Spider-Verse, que es gloriosa y sabe aprovechar los diferentes tipos de Spider-Man que tiene a su disposición, los diferentes personajes que pueden nutrir al Hombre Araña, cosa que aquí se queda muy, muy, muy corto. Pero aún así, es entretenida, mucho mejor que Aeroman 3, sí, mejor que Thor Dark World, sí, mejor que Thor Ragnarok, donde tuvieron que cambiar virtualmente todo y hacer borrón y cuenta nueva y quitar a todo su elenco para que pudiera ser algo más vendible y aún así, pues, qué modo, ¿no? Ya perdimos también a los Warriors 3, ya perdimos a Surtur, ya perdimos a Hela, ya perdimos muchos personajes que ya no vamos a poder usar hasta un reboot que puede tardar hasta 20 años en llegar y eso quién sabe, ¿no? Pues ni modo, así las cosas. Pero ¿tú qué piensas de Spider-Man lejos de casa? Déjalo en los comentarios porque quiero leer tu opinión para que podamos platicar, podamos interactuar, siempre con respeto, siempre en buena onda y cuidando de spoilers porque no todos tienen la oportunidad de verla el primer fin de semana. Así que te leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video aquí en The Fortress. ¡Adiós!